Es aquí abajo ¿Eso es una cueva? ¿What? ¿Se me marcaba aquí? ¿Qué locura es esta? ¿Dónde es? Anda, ¿qué es aquí? Venga Vale Es agresivo ¿Y si trepo hasta aquí, la libero y luego lanzamos el ataque? Podría funcionar Edsley está explorando el templo del Distrito Superior Puede buscar un acceso Iré a hablar con él Los refuerzos estarán listos cuando la liberes Muy bien Para fuerza y seguridad Gracias La real La liberaré Lo sé Vale, nueva misión La rebelión está viva Reúnete con Edsil en la parte alta de Paititi Joder Buena vestimenta nos han dado, ¿eh? Voy a aquí una fogatita Para echarme yo No Pues nada, pues seguimos Esta es misión secundaria ¿Qué paso de él? Y tenemos que ir aquí Ok Pues ala Allá vamos A coger esto que lo acabo de ver Uy, qué Qué chua Bien Maza de bronce ¿Cómo salgo de aquí? Joder, quiero estornudar y no me sale Ahí va Perdón Vale Vámonos Voy a coger objetos Que como ya he dicho antes He vendido En verdad El equipo de piernas que he comprado Básicamente es para cuando tenga que cazar Porque Si me da más A ver Si voy por aquí A cruzar el mar El río He dicho Cuando tenga que cazar Me va a dar más partes de animal y tal Y va a ser bastante más cómodo A lo mejor ahora no me duele para nada Hostia Claro, yo estoy disfrazado Allá vamos Por aquí, ¿no? Sí ¿Qué tal, gente? Bien Tranquilos, ¿no? Hijos de Hijos de la gran Madre mía Cabrones ¿Tú qué? Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde Luchan para poder sobrevivir Vala, pirate Ahí te quedas La verdad que me gustaría tener un traje como el de ellos ¿Eh? Medel verde En dorado y en negro Esto más Me gusta más ¿Me puedo pegar un cuchillo Lo que va siendo en el cuello? Así, pero Así ¿Qué risas? ¿Qué? Como sales en amarillo ¿Qué risas? Joder Que ni los han recogido Ah vale, ahí están recogiéndolos Pero madre mía Esto es lo para degollar Ahora mismo, ¿no? Es por aquí Voy a coger esto en un momentito Que creo que es oro o jade Y me viene bastante bien Ahí está Si mal no recuerdo, por cada oro son 50 Si no recuerdo mal y por cada jade son 100 O algo por el estilo Qué gracioso que por el oro te den más oro Vamos actualizado Monolito, que creo que este sí lo puedo leer, ¿no? Si no Se alzan espalda con espalda Dos hermanos en armas Descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría Se han hecho con toda la aldea O sea, que he peinado, me ha jurrado Que son serpientes Vale, el campamento descubierto Esto no lo puedo... Bueno, era un monolito, pero va a ser que no Y nada, seguimos subiendo Recordemos que nuestra misión es reunirnos con Edsil Que es el hijo de la reina Que le raptaron Aquí está Lara Tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece Entendido La liberaremos, Edsley Hay algo más Han capturado a Hakan Necesitamos a todos los rebeldes para luchar Además, es el padre de mi amiga Kayara Veré qué puedo hacer Vale Entra en el templo de Kukulkan Y habla con Kayara Ok Vale, pues seguimos Vamos a seguir con esta pantomima de la rebelión Hasta que triunfemos Y ya no seas una amenaza Amaru, recuerda quién eres Soy uno de vosotros Claro Por eso hiciste que me detuvieran Si mi hermano viviera Descansen Sí, pensaría Que esta riña es una pérdida de tiempo Vuelve a casa Estoy en casa Esta es mi casa Unuratu sueña por un instante ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino Juntos lo hacemos Todo lo que he hecho Ha sido por Paititi Todo Cuando estaba dividida La unifiqué Vas y vienes Como si tu vida aquí fuera opcional Sí He vivido en el mundo exterior Y he visto lo que se avecina Cada día Avanza más Paititi No sobrevivirá a la invasión Todo lo que somos Será robado O destruido Pues deberíamos combatirla juntos Es la voluntad de nuestro pueblo Estableciendo el sol Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo Pero no No impedirá el descubrimiento La invasión Nuestro destino es estar condenados ¡No! ¡No! De... Debemos ser osados Firmes Colabora conmigo Necesito tu inteligencia Y tu resistencia en mi mundo ¿Un mundo gobernado por la secta de Kukulcán? ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control Lo tendrás Ayúdame ahora Garantiza la seguridad de Paititi Y luego Podrás gobernarlo a tu antojo Te entregaré el trono Lo haré No Encontraré la caja Y restableceré el sol Ojalá su luz te juzgue ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevadla de nuevo a su celda Puedes encerrarme Pero no traicionaré a nuestra gente No Solo les fallarás La caja ha desaparecido Un misionero Andrés López La robó hace 400 años ¿Qué? Has Malgastado tu vida Buscando en el lugar equivocado Vete ya Vete ya Joder Vale Seguimos A ver el mapa este Una nota Ok Voy a seguir investigando un pelín por aquí Que me va a venir bien para el tema de Los dialectos y tal Y seguimos Jona Ya sé dónde está Voy a entrar Vale Estamos de camino ¿Sentiste el templor de antes? Sí Cuando estaba en el cenote Fue una sacudida previa Pronto vendrá el terremoto Debemos darnos prisa Sí Cuando saquemos a un uratu de ahí Iremos a buscar la caja juntos Ahora pues vamos Tumbo de desafío cercana Que voy a pasar de ella Y tengo que ir ¿Cómo? Hacia allí Vale, vale, vale Voy a coger un par de ramitas Esto de aquí Y tiramos Tengo que seguir Hacia Allí Ok Eso no es Yo creo que este es el desafío Y más cuando está eso ahí Voy a ir por aquí detrás Porque eso es el desafío seguramente Dado que estos dos están aquí ¿Qué vas a pasar tú? ¿Me dices en serio? Vale, pues a lo mejor Si es que tengo que ir por allí Ahora gestionaré Que tengo que ir hacia la derecha En vez de seguir Hacia la misión del desafío Me imagino No, le doy un poquito de prisa Vale Yo creo que es por aquí abajo No sé Uy Digo que me escurre y me mato Ahora seguimos No me lo puedo creer Si era por ahí Tampoco era muy complicado Vale Ah, vale Que había que saltar Eso es lo que dije en el otro vídeo Que básicamente Había veces que saltar Corre, 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 corre No nos han visto Que no Que no, que no has oído nada No te preocupes Vale, ya estamos cerca Vale Hala, seguimos A ver de qué lengua es A ver de qué lengua es Dialecto De los Yucateco Ok Que nos queda poco Para llegar a la cárcel Yo creo Vale Ok Cripta descubierta Ya lo haré más adelante Y otro monolito Uh, ya me queda poco De los que he hecho Para tener dos El nivel dos Si he venido por aquí What? ¿Qué? Si he venido por aquí Ah, vale ¿Qué decía yo? Dijo No puede ser Por favor Que no se rompa Es decir, digo Me imagino que se equipará Directamente Lo de los pies Para escalar Porque no los lleva puestos Creo O no me he fijado bien Pero yo creo que no Acabo de cruzar el río Estoy llegando a la cárcel Hay guardias Por todas partes Nos dirigimos al río Volveremos a hablar Cuando estemos aquí Vale Vale Ok Ya queda poco Yo creo La rebelión está viva Entra a la celda De Unuratu Estoy a la cárcel Si Aquí estoy Unuratu La caja no está en Paititi Lo sé Tendré que unirme a Amaru Todo aquello por lo que he luchado Se perderá No permitiré que eso ocurra Venga, vamos Se acaba el tiempo Alguien debe encontrar esa caja Si el sol no se recarga O se rehace el mundo Todos seremos destruidos Pero he encontrado otra pista Creo Los tatuajes de tu brazo La garza y el eclipse Son los símbolos grabados En el altar De donde robaron la caja ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino El fuego carmesí de Chakchel Y este refleja mi pasado Simboliza a Xinchi Chikua El último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba Si hay algo allí Seguro que ya lo habrán encontrado Pero Amaru no tiene esta pista No sabe qué es lo que debe buscar Estarás de arriba De guardias Veremos cómo sortearlos Será peligroso Estoy segura Entonces no perdamos tiempo ¿Cómo está Edsley? A salvo Él me ayudó a encontrarte Ya debería estar con Ucho ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos?